Perrea, perrea Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya de suave Lo baila Los Broders, lo baila mi hermano Lo baila tumulata con la braga en la mano Perrea, perrea El chiqui chiqui dice reggaeton Dance in Argentina, serbia en Oregon Guita el chiqui chiqui, toda la little sister With el chiqui chiqui, she suena like a mister Dance with Alonso, dance with Gasol Dance with your brother, all over the world Dance with Bardemon, dance with Banderas Dance with Almodovar, dance la Macarena Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Maquillazo Cuatro, el Rococo Baila el chiqui chiqui, baila el chiqui chiqui Lo bailan los heavy, también los freak Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo canta el tigre fuma con su traje raya Juan Carlos le dice ¿Por qué no se calla? En el velatorio del Padre Damián Pues era un chiqui chiqui, el merda hizo bailar, bailar Bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Guerrera, guerrera Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo baila lo brode, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el Breaking Dance Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Tres, el Camino Tres, el Richard ¡Gracias!